Irán, acuerdo nuclear histórico, Washington lo alaba, Tel Aviv lo rechazan, Grecia, ahora Cipras enfrenta oposición al acuerdo, en París se celebra el 14 de julio con tropas mexicanas histórico, en México ofrecen 60 millones por el Chapo, misión histórica Plutón, ya le cuento esto y más en el noticiero global. Así es como están sucediendo las cosas en estos momentos, me voy de inmediato hasta Teherán, la capital iraní y hasta Viena, en donde hoy se dio una noticia de carácter histórico, damas y caballeros, hay acuerdo nuclear con Irán, esto cambia pues la dinámica geopolítica del mundo en los últimos 35 años, ni más ni menos, esa es la razón por la cual es histórica, le cuento el sexteto internacional o este grupo de países conocido como el sexteto internacional, Irán llegaron a un acuerdo, a un acuerdo específico que modifica las relaciones entre ambos, esencialmente el acuerdo se trata de Irán no hace un arma nuclear y Estados Unidos y el sexteto internacional, incluyen a Irán en los circuitos financieros y comerciales internacionales, esa es la base del acuerdo, digamos, a cambio de esto, sería, esa es la base del acuerdo. ¿Cuáles son los puntos finos? Bueno, los puntos finos es que Irán tendría que desaparecer, deshacerse del 98% de su uranio, que es el elemento que requiere forzosamente para poder fabricar armas nucleares, se tendría que deshacer de una cuarta parte al menos de sus centrifugadoras que se encuentran hoy instaladas en todo el territorio iraní, entre otras cosas, tendría que aceptar la verificación de Naciones Unidas, de la Organización Internacional de la Energía Atómica y de cualesquiera autoridad que sea aprobada por el sexteto para poder vigilar y verificar instalaciones centrifugadoras e incluso instalaciones militares, cosa que sería en el pasado inaceptable, completamente inaceptable para Irán, hoy es aceptable para Irán y por lo tanto le devuelven a Irán más de 100 mil millones de dólares en activos congelados en todo el planeta, levantan el embargo europeo del petróleo iraní, podrán introducirse a los sistemas y a los circuitos internacionales financieros y a los circuitos comerciales internacionales. Acuerdo histórico, tras 35 años de, no solamente de distanciamiento, sino de franca confrontación entre Estados Unidos e Irán, y bueno, desde luego avalado por el sexteto internacional, que son seis países que comprenden, entre otros, está China, está Rusia, está el Reino Unido, está Francia, obviamente está Estados Unidos y obviamente está Irán. De tal manera que, bueno, pues hoy nos encontramos ante un acuerdo histórico. Esto logrado allá en Viena. Mientras yo le digo todo esto, hay reacciones, nos vamos de inmediato con las reacciones. ¿Qué pasa? Pasa que Washington no alaba y Tel Aviv lo rechaza. Ahora, déjenme voy de inmediato a lo que dijo cada uno de ellos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó el acuerdo como histórico. ¿Por qué? Porque textualmente dijo, permite cortar todas las vías para fabricar un arma. Y además, no se basa en la confianza, se basa en la verificación. Esto para quienes, sobre todo en el Congreso de Estados Unidos, sobre todo los republicanos, tienen desconfianza de que con este dinero, pues Irán fabrica armas de destrucción masiva. Entonces dice, no, no, es que, no es que yo ahora de repente le tenga confianza a los ayatolas o de repente le tenga confianza al presidente Rogani. Sencillamente es que ya vamos a poder verificar. Entonces este acuerdo se basa en la verificación. Textual. Gracias a este acuerdo, la comunidad internacional tendrá las garantías de que la República Islámica de Irán no desarrollara un arma nuclear, según agregó hoy el presidente de los Estados Unidos. Pero mientras esto sucede, allá en Tel Aviv, el primer ministro israelí, que siempre se ha puesto, me refiero a Benjamín Netanyahu, calificó este acuerdo histórico como un error, un error de proporciones históricas. Así lo calificó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Y también dijo que, mientras que se lleva a cabo todas estas negociaciones, aseguró que Irán va a usar los millones de dólares que le van a dar para poder fabricar más armas y para poder agredir. Esta es la opinión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿Qué dijo el presidente Mohamed Rouhani, el presidente de Irán? Para el presidente de Irán, de manera textual, Hassan Mohamed Rouhani, el acuerdo abre un nuevo capítulo en las relaciones entre la República Islámica y el mundo entero. Sí, estamos viviendo momentos históricos y se las estamos narrando aquí en el noticiero global de Blue Report. Bien, esto con respecto a este acuerdo histórico. Vámonos de inmediato hasta Grecia porque ahora viene lo bueno. Bueno, otra de las partes complicadas, ¿no? Porque el señor Alexis Tsipras, el presidente de gobierno de Grecia, ahora tendrá que buscar el respaldo político. Después de toda una campaña, bueno, no, 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 no. Después de que fue electo en enero, precisamente como un castigo en contra de las medidas de austeridad, ¿ok? Ese fue su caballo de batalla electoral. Bueno, pues ahora va a tener que convencer al pueblo griego y va a tener que convencer al parlamento griego de aceptar unas medidas que también son de austeridad, o sea, para poder acceder a un tercer rescate, que fue el acuerdo alcanzado el lunes en la Unión Europea, en donde los ministros de finanzas del Eurogrupo y los líderes de la Unión Europea dieron pues cabida y aceptaron y aprobaron el tercer plan de rescate de Grecia, que está dotado de 82 mil millones de euros, ni más ni menos, y está dotado desde luego de un plan, unos fondos de estabilización y un plan para que los griegos puedan subsistir y descartan por completo, eliminan por completo la opción, que se ha hablado mucho del Grexit o de la salida de Grecia al euro. Solo que entre una de las condiciones para poder avalar este tercer, no primero, no segundo, tercer rescate Grecia fue la de que mañana miércoles lo tienen que tener aprobado en el parlamento griego las medidas y es prácticamente una tutela económica de la Unión Europea sobre Grecia. Lo aceptará el pueblo griego, hoy ya hay manifestación de oposición en contra del acuerdo, hoy ya hay una manifestación de oposición en contra del propio Alexis Tsipras. Sí, el mismo señor que respaldaban la semana pasada, es el mismo señor frente a quien se oponen hoy. ¿Cómo son las cosas, no? Estoy en Grecia, me voy de inmediato de vuelta de Grecia y me voy, ahí tras lomita, no muy lejos, a París. Por primera vez en la historia, tropas mexicanas marchan sobre suelo francés. Es así, por primera vez un contingente militar mexicano marcha en las calles de París. Este contingente de ciento cincuenta y siete elementos de corporaciones militares y de seguridad en México participaron en el desfile con el motivo del catorce de Juliette o fiesta nacional francesa. Ahí puede usted ver pues las fotos, es una foto histórica porque nunca habíamos participado en el día nacional francés. La tropa mexicana entró por Campos Elíseos, imagínense nada más la escena, y los presidentes François Hollande y Enrique Peña Nieto aplaudiendo a rabiar, así como los invitados que estaban ahí por este momento histórico. Y sí, la verdad es que, pues si usted tuvo la oportunidad de ver el desfile, fue un desfile extraordinario, en donde participaron, ahí le va, cuarenta y dos uniformados del heroico colegio militar, treinta y nueve del colegio del aire, treinta y ocho de la heroica escuela naval militar, treinta y dos de la gendarmería, seis militares de apoyo, acompañado de tres águilas reales y tres aguilillas que estuvieron entre los primeros contingentes en desfilar. En total, durante dos horas, los mandatales observaron el paso de tres mil quinientos militares, treinta y una aeronaves, doscientos ocho vehículos y doscientos treinta y siete caballos. La verdad, la verdad, la verdad, para los mexicanos, o por lo menos para mí, cuando veo desfilar el águila real en manos de los cadetes del heroico congreso militar, la verdad sí se me puso la carne chilita, la verdad, la verdad es que esas águilas reales símbolo de México son absolutamente fuera de serie, absolutamente. Esto, día histórico allá en París. Pero mientras esto sucede ahí en París, en México, prum, vámonos con el tema del siglo, que es el tema de la fuga del Chapo Guzmán. Sesenta millones de pesos se ofrece por su captura. Si usted quiere volverse millonario, dé información respecto del Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado de todo el planeta Tierra hoy por hoy en estos momentos. Sí, yo sé lo que ustedes piensan, yo lo pienso también. Es absolutamente increíble que el hombre más buscado del planeta se haya podido fugar dos veces de una cárcel de alta seguridad. Es absolutamente fuera de todo contexto. Y sí, es absolutamente increíble. Y bueno, pues el caso es que se ofrece, la procuradora Lely Gómez informó que se ofrecen sesenta millones de pesos por información que dé a su captura y la información será tratada de manera estrictamente confidencial y segura, según lo dijo la procuradora y el secretario de Gobernación, Miguel Osorchón, quien se tuvo que regresar de allá de París para poder coordinar los esfuerzos para recapturar al Chapo Guzmán. Mientras tanto, también informó el secretario de Gobernación el cese fulminante e inmediato de absolutamente todo servidor público involucrado o potencialmente involucrado en la fuga del Chapo Guzmán, comenzando por el meritito coordinador del órgano desconcentrado para la Provincia de la Deputación Social, que es el órgano que administra las prisiones federales en este país, así como evidentemente el director del penal no podía durar más de cinco minutos después de que se le escapó en su nariz el señor Chapo Guzmán a través de un túnel que, como todos ustedes saben, se construyó y lo llevó a las afueras del penal casi a la vista de todos. Situación que no se entiende si no es que tuviese ayuda desde adentro, obviamente. Hasta este momento hay cuarenta y nueve personas siendo interrogadas en la SEIDO, ahí en PGR, bueno, en PGR aquí, en la Ciudad de México. Y bueno, pues para, pues un poquito destensarnos un poquitín, déjenme decirles otro momento histórico que estamos viviendo el día de hoy, y es que por primera vez en la historia hay una misión a Plutón. Sí, el último planeta, lo que ustedes estudiaron en la escuela, lo que yo estudié en la escuela, el último planeta, el sistema solar en donde se encuentra la Tierra, está siendo explorado por primera vez en la historia. Una misión diseñada en la Tierra, claro, visita Plutón con el único objetivo de conocer cómo funciona este sistema binario, que antes lo consideramos un planeta y después de cesudas análisis, lo empezamos a considerar un planeta enano, así, un planeta enano. ¿Cómo funcionan los planetas enanos? ¿Cómo funciona un planeta binario? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que hay? ¿Está congelado? ¿Qué hay en su parte oscura? ¿Es agua congelada? Si es agua congelada, podría caber la posibilidad de que existiera alguien o es agua como la conocemos, es decir, H2O. ¿Qué es? Bueno, pues hoy entramos a una nueva era y es la era de poder conocer los planetas enanos y de poder conocer Plutón. Así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. Esto es el mundo, esto es el noticiero global, esto es Blue Report. ¡Gracias!